Música Desde muy gurisita se te ganan las ropas y en el cuero Ese tufo emperrado de las cocinas que es mestura de hollín, de humo y de cebo Y atrás del que anda siempre el macherío como perrada hambrienta atrás de un hueso No bien los catorce años te encarozan los pechos y la naciente redondez blanca te llena el vestidito de percal viejo Ya el algariado patrón o el mayordomo andan buscando, han de tumbar tu cuerpo Y en cuanto tincha el vientre el primer hijo ya se creen con derecho un lugar en tu catre y en tu carne Hasta los pobres piones galponeros Porque vos infeliz sos en el campo la única cosa que no tiene dueño Casi no hay año que no eches al mundo un gurirrubio, amulatado o negro Porque en las noches emparejadoras se confunden los pelos Y más, y más si son dos vidas solitarias las que entreveran sangre y sufrimiento Uno aquí, otro allá por las estancias, pelusa y cardo que esparrama el viento Esos hijos sin padres se te quedan mientras vos ves gastarse tu deseo de ajuntarlos un día En un rancho con sol, alegre y nuevo Y así vas, de hombre en hombre, de cocina en cocina envejeciendo Hasta que inútil ya, descangallado, sin servir pa'l fregón ni pa' los besos Terminas cuasi siempre tu existencia Cebando mate en un quilombo de pueblo Sincronización Andrea Oroz